¡Buena cabros! Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien Yo la verdad es que estoy un poquito enferma Llevo enferma desde el día lunes, así que no he podido grabar Kimetsu no Yaiba Ni todos los otros videos que estoy atrasada Pero lo importante es ya ponernos al día, así que vamos a ver Kimetsu no Yaiba Antes de empezar, como siempre, por favor suscríbete y también sígueme en mis redes sociales Y también te quiero invitar a que te unes a miembros del canal, que me beneficia súper, súper buenos También algo que no les pido mucho es que por favor comentenme un video, denle like y compártalo Como hace rato no subo video, esto es para que ayude al algoritmo Me ayudaría un montón también Así que sin más probémonos, vamos a partir con el capítulo número 9 de Kimetsu no Yaiba Tercera temporada, a la cuenta de 1, 2, 3 Y ahí sigue, echándole ganas Vamos, muy chido Y empezamos con el opening, cabros Oigan, si me ven así como media muerta es porque recién hoy, día jueves, me estoy sintiendo bien Así que le estoy echando ganas Lamento que me haya demorado tanto, cabros La verdad es que no pensé que me iba a enfermar Me da pena pensar que Kimetsu no Yaiba ya le quedan como 3 capítulos Y ya, cabros Uff Empezamos Muy chido, Tokito El pilar de la neblina Ahora se siente pana Ojo Ojo Si, la weá es bien desagradable Su forma Ay, a mí no me gusta nada Hombre, sus brazos, sus ojos, su boca, todo Es horrible Ajá Claro No Lo va a hacer enojar, peón Claro Ah Eso lo No Eso sí lo enfurece Porque es su arte Ojo Vamos Ojo Mira Ahí quedaron Tus pececitos Ahí se fue Todo con veneno, hombre Chale Ojo Y lo mandó Y lo mandó toda la mierda Hacia ti Ojo Eh Oh Si, Juan Como que cambió de piel Qué horrible Ojo Eso va a decir Su verdadera apariencia Es como una serpiente Me encanta como se pelean A ver Guau Ahí se ve mejor que con esa weá con un brazo feo Aunque su cara sigue siendo horrible Me encanta como va A Muichiro no le importa No le importa nada Ay Chucha Es muy rápido Eh Qué weá Hace como pececitos Chucha Chucha Si, qué onda Eh Por su ropa también Chale Eh Cómo se ríe Cómo se ríe Qué sad Sí Si hay ahí Sí, eso Eso iba a decir Que se veía Qué horrible Pobrecito Pobrecito Ya llegó la La señora esta No Qué sad Pobre hermano Sí Sí, pues seguramente Porque ya le estaban saliendo gusanos Por todo el impacto Perdió la memoria Me imagino Por lo que le hicieron Obvio Vamos A este weón sí que le gusta hablar Weón Mira como te esquivas Veo culiado Ojo 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 Mira Ah Oh De verdad Ojo 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 Ella lo venció Ojo Easy Sigo Muérete Ay no No Remata 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 No vaya a ser Que se vaya a sacar Otro cuerpo O algo Y hasta ahora Que Está Muriendo El weón Se calla Hola Wea Buena Muy bien Rematado Así me gusta Weón Muy Chirón Muy fuerte Wow Tiene que llegar Mitsuri Ahora Por eso está rotísimo Ahora 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 que recordó Grande No pensé que lo iba a matar Así Así de fácil Digamos O sea No fue fácil Pero Por eso Como que Un corte Se siente Pana Te vas a morir Hombre Tienes Tienes que descansar Un poco Tienes que descansar un poco Primero Primero que nada Levantarlo Levantarlo Como ponerlo Del ladito Para que no se ahogue Oye Oye Este niño Este rile duro Le sacaron la chucha Casi que lo perforan No 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 te mueras Oh De Rengoku Rengoku San Te quiero mucho San Mira Se pone a llorar Bebé Pobrecito Todo salió bien Qué bueno que pudo Recuperar sus recuerdos También Y tu hermano También te quería un chingo Solo que estaba Protegiéndote Siempre te Te estimó un montón Hombre Voy a llorar Te toca descansar Hombre Volvemos con Tanjiro Y Genja también Vamos ¿Verdad que se había ofusionado Todo? Como para que le era Ese weón Ah Chucha Oh Mierda Uh No No es No Mira Ojo No No Esta palpico ¿Vomitó, porisito? No No ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Su pata! ¡Conchitomaru! ¡Ay, no! ¡Su pie, su pie! No 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 No, y además que ahora tiene un pie menos Se lo hizo pedazo ¡Oh, Mitsuri! ¡Apúrate! No ¡No! ¡Pero mira! ¡No! ¡Su brazo, su brazo, su brazo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Se lo comió! ¡Conchitomare! Hay que cortarlo por dentro, sí Siempre que te come una cosa Hay que matarlo por dentro, o sea Cortarlo ¡Uy, no! Pero lo está apachurrando ¡Adiós, huesitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Su cabeza! ¡Todo, weón! ¡No! Y va a terminar que me están llamando por teléfono ¡Calla el teléfono! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Al fin, weón! ¡Al fin! ¡Saca a Tanjiro de ahí! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Qué linda como reacciona! ¡Sí, por poco! Por lo menos no No le rompió ni un hueso Más que la pata Pobrecito Ahí va Es muy linda, me encanta Ojo Llévate ahí, tú, Tanjiro Que ya está hecho mierda ¡Ah! Me encanta ese estilo de pelea Es muy bonito ¡Ojo! ¡Cómo si bailara! ¡Amo! Uh, el próximo capítulo Queda para La pelea de Mitsuri Capítulo culiao, bueno Lamento no haberlo visto antes, hombre Pero Estaba malita Muy buen capítulo ¿Ahora qué me estaba llamando? Me estaba llamando mi mamá Veamos el rumor ¡Ay, mira! Los he hecho tanto de menos Los extraño mucho Eh No Esta yo Ya no es su temporada Los he hecho de menos El pilar del amor Y bueno Eso ha sido todo En fin Y bueno, eso ha sido todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Hombre, el capítulo Estuvo muy bueno No pensé que Moichiro Le iba a ganar tan fácil Al otro Luna, esta culiá Al otro demonio O sea, no fue fácil Igual pasó por mucho Pues eso Pero hombre, o sea El hueón es muy pro Y nada El próximo capítulo Ya vamos a ver la pelea de Mitsuri Así que solamente Queda esperar hasta ver Qué onda microondas Espero Bueno, si todo sale bien Este domingo Sí va a subir el capítulo El mismo domingo Así que ahí estén Atentos Por aquí les dejo El Instagram de Twitter Por si quieren seguirme Ahí se los dejo Siempre estoy súper activo En las redes sociales Les recuerdo que tengo Diciendo el dibujito Por si me quieren seguir ahí Me lloré un montón Que me siguen en ese cuenta Y por último Les dejo mi canal morado Que hacemos directo En las 21 horas de Chile Así que ahí nos vemos Y bueno Tengo nada más Que decir más Que nos vemos En un próximo video Así que no olvides Pues dale Y ponelo bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.